No hay ninguna vinculación con las barras, ni menos con un hecho delictual ocurrido en la sexta región. Si de rotundo fue el presidente de Blanco y Negro, Carlos Tapia, una respuesta que ya había dado el jueves cuando se reunió con la intendente metropolitana Cecilia Pérez. La polémica surgió tras la muerte de un hincha colocolino afuera del estadio de Rancagua, en medio del partido entre O'Higgins y Colocolo el pasado domingo. Tapia simplemente recalcó que entre la barra Alba y los dirigentes no hay comunicación y descartó, además, cualquier responsabilidad en el crimen. Nosotros no tenemos ninguna vinculación. La responsabilidad social la llevamos en el ADN y en la sangre. Y no habrá ninguna autoridad o persona que nos recuerde cuáles son nuestras obligaciones. Lo sucedido en Rancagua alertó a la intendencia metropolitana que declaró de alto riesgo el partido de este domingo entre Colocolo y Cobresal. El duelo comenzará a las 2 y cuarto de la tarde en el Estadio Monumental y puede significar el debut del nuevo refuerzo Albo. Es colombiano, tiene 25 años y prometió un juego ofensivo por la banda izquierda. Es Juan Guillermo Domínguez, volante lateral que hoy realizó su primer entrenamiento. Sé del momento en el que está pasando el equipo y, bueno, obviamente vengo a aportar lo mejor de mí, mi granito de arena, para que el equipo pueda llegar esta temporada a la final y ser campeón. Así por la parte izquierda, tanto de lateral como de volante por izquierda, he tenido la polifuncionalidad siempre de que juego al fútbol profesional, así que tengo mucha vocación ofensiva, obviamente el equilibrio entre ataque y defensa. Domínguez se suma a Felipe Flores y Fernando de la Fuente y este lunes podría completar la lista Facundo Coria, un argentino que juega de 10, posición que busca llenar Omar Labruna para conseguir el torneo de clausura. Omar Leighton, CNN Chile